Música Bueno, hermanos, bienvenidos a este martes de esta primera semana de cuaresma, 8 de marzo. También un saludo muy especial para todas las mujeres, que la recordamos también en estas fechas tan importantes, tan especiales. Recordando también ese servicio, ese amor, esa generosidad. Gracias a todas ustedes podemos sentir la alegría como María, de su presencia, de su sutileza, de su ternura, de su amor. 8 de marzo, en esta primera de cuaresma, los invito para que tomemos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles. No se imaginen que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo piden. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Increíble, hermanos, cuando uno hace el Padre Nuestro fraseado, se da cuenta de la grandeza que hay allí. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos muy mecánico, pues porque no lo sabemos casi de memoria. Pero todo lo que tiene el Padre Nuestro es un regalo de Dios impresionante. Cuando ustedes reciben, porque la gente le pregunta a uno, Padre, ¿y uno cómo ora? ¿Cómo reza? ¿Qué tengo que hacer? No use muchas palabras como los gentiles. No, no es necesario. Por hablar mucho, no es que le vayan a hacer caso, no. Cuando ustedes oren, háganlo de la siguiente manera. Padre, sentirse hijo de Dios para llamarlo Padre. Nuestro, que estás en el cielo. Tu nombre es Santo. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es tu reino? La verdad, la justicia, la paz, todo lo bueno de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si Dios está en el cielo y en la tierra, ¿cuál es su voluntad entonces? Que hagamos las cosas como Él quiere. Hacer la voluntad de Dios es tener conciencia de eso, de que Dios es bueno. De que su nombre es santo. Y cuando yo sé que es bueno y su nombre es santo, puedo vivir al cielo. Es que Él es el cielo. El cielo es una familia unida, una comunidad unida, una parroquia unida, unos compañeros de trabajo unidos. Ese es el cielo. Y el cielo es vivir la alegría de Dios. Es vivir en la alegría de Jesús. Es vivir la alegría del Evangelio. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y ahora viene un segundo momento también muy bonito. Danos hoy nuestro pan de cada día. Un Dios que nos alimenta. Un Dios que nos alimenta. El pan de cada día es el trabajo, la familia, es la oración, es las personas que tenemos, que nos alimentan la vida, que nos llenan, que nos satisfacen. Y viene el otro momento, así como pedimos y Él nos da, está la invitación a perdonar. Un Dios que perdona nuestras ofensas. Un Dios que no nos juzga, no nos condena, sino que nos perdona y que nos invita a perdonar. Y esa es la parte final. No viva la vida lleno de odios, de rencores, ¿no? Yo te invito a que no es negocio no perdonar. Eso no es negocio. Si queremos hacer un buen negocio, pues, perdonemos. Ya no más pelea, ya no más reclamo. Me hiciste, me dijiste, no me dijiste, no me llamaste, no me escribiste. No, no más pelea, no, ya no más. Dediquémonos a perdonarnos y a perdonar. No nos dejemos seducir por las tentaciones como lo veíamos el domingo, que son pasajeras. Más bien pidamosle, Señor, que nos libre todos los días del mal. De ese mal que me destruye, que me empobrece, que me entristece. Y yo soy un Señor del mal, del mal humor, de la mala actitud, de la grosería, de todo aquello que es malo en mi vida, que me hace impuro, que me daña el corazón. Líbrame, Señor, de todo eso, porque ya me alimentaste con tu pan. Y que yo quiero tener un corazón capaz de estar libre en ti, en el perdón. Te invito a que en ese momento cierres tus ojos. No se trata de hablar mucho. Dile a Jesús así en tu corazón, Señor. Dile a Dios, Papá. Te necesito. Dame fuerza. Dame esperanza. Perdóname, Señor. Ayúdame a perdonar. Bendice. Bendice a los que amo. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos entonces este martes. Invitación para los que quieran venir hoy a la parroquia, Señor de la Misericordia, a nuestro grupo de oración, a las seis y media de la Eucaristía, luego el grupo, para que tengamos esos espacios de paz interior, momentos penitenciales, momentos de reflexión y de profundizar en este misterio de la cuarema. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen los acompañe. Dios los bendiga. Y nos vemos mañana miércoles. Amén. 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 Amén.